¡No! ¡Vamos a jugar este verísimo juego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo puedo! ¡Que comienza! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Ay, se puede jugar esta! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡A ver! ¡Que salta! ¡Salta! 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 ¡No! ¡Otra vez, pero sí salte! ¡Mmm! ¡Juego asqueroso! ¡Meow! ¡No quedo jugar esta... ¡Alex! ¿Y? ¡Eli! ¡¿Qué?! ¡Eli, ayúdalo! ¡Sí! ¡Esta cosa! ¡Ya estás en un auto, Alexi! ¡No! ¡Estaciona, estaciona! ¿Qué pasó? Hola, Alexi. Estaba jugando. ¿Quieres jugar? ¿Jugando? No, pero si tus manos no alcanzan los controles. No sé cómo acabo de jugar. ¿Qué pasó, Alexi? ¡Mimma las noticias! ¡Llegaron más niños! ¿Cómo que más niños? No sé cómo, pero sí, llegaron más niños. No, no habíamos liberado ya de los anteriores niños. Ya tenemos más. Sí. Ah, bueno. Diosito trae nuevas bendiciones. ¡No hay que rechazarlas, Emi! ¡Lasidueña! El único problema... ¡Tienen mucha, mucha hambre! ¡Recuerda toda la comida que podemos! ¡No, otra vez! Creo que, como en la vez anterior, nada más mantenemos a dos y ya los otros dos, pues... ¡F por ellos! ¡Pero es la ley de la vida! ¡Seremos unos asesinos y hacemos eso! ¡No somos unos asesinos! ¡No somos padres que hacemos todo lo que podemos por los niños! ¿Pero de dónde salieron tú? ¿Tú los tuviste o qué? ¿Qué? ¿Qué? No que yo recuerde, ¿eh? Pero, pero, no sé, ahí aparecieron. O sea, despertaste y aparecieron. ¡Ajá! ¡Se mueve este! ¡Se mueve este! ¡Se mueve este! ¡Ahora! ¡Este! ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ese ya un poco F, ¿no? ¡Le voy a dar a este también que tiene nombrecita! ¡Toma! ¿Y cuáles son tus nombres? Pedro, Pablo y... ¡Ay, espera, Luis! Bueno, tú ahora serás Luis. ¡Luis! No sé cómo te llamamos antes. ¿Qué hacemos? ¿Le seguimos dando de comer? ¡Ay, yo quiero seguir jugando! ¡Nah! Démosle de comer hasta que se vayan a dormir. Las bendiciones tienen que... ¡Ay, Alexi! ¿Por qué tenemos bendiciones cada dos segundos? ¿Qué nos pasa? ¡No lo sé! ¡No somos conejos! Yo creo que les gustan las salchichas. ¡Oh, no! Son otros de esos. Bueno, para gustos colores. Todo ha sido mejor desde que no vemos al gato. ¿Dónde se habrá ido ese gato? No sé, yo creo que su dueño lo castigó o algo porque... Tal vez se atropelló un camión. Ojalá. Bueno, completemos a este chiquito. ¡No! ¡Pincha hambriento! ¡Malditos tragones! Yo sabía que querían comer filete. El filete es lo único que los llena. ¡Pinches gordos! ¿Pilete? No, yo creo que les llena la banana. Les debe llenar muchísimo. Sí. ¿Cómo es? ¿Sachichas? ¿Bananas? ¿Qué? ¿Qué gustos más raros tienen estos niños? ¡Son tus niños! ¡Solieron al padre! ¡Nuestros! Pero... Espera, yo nunca los tuve. Yo creo que sí, porque yo no sé en qué momento salieron de ahí. Bueno, y esta es la última ronda para esos pinches niños comelones. ¡Me cago en! Por fin, ya se están llenando. A ver, tú come, niño. Ahí está, ahí está. Dale tú al otro. Oye, nunca me dejan nada de comida. ¡Pinches niños comelones! Niños, ¿saben qué vamos a comer? Bueno, les seguimos dando comida. Nada, yo creo que vamos a jugar mejor que flojero. ¿A jugar? ¿A jugar? Sí, sí, sí. Hay un videojuego que estaba yo jugando. Vamos en el tren. Por fin, no he dormido, no he jugado y no me he bañado desde que esos niños llegaron a la casa. ¿Cómo que? Cochino. Hasta aquí se vuele. ¿Qué? Vamos a jugar al juego este. ¿Qué? ¿Por qué está el gato jugando? ¡Mi mayor puntaje! ¿Por qué está en nuestro videojuego? No lo sé, no lo sé de pronto. ¡Corre ratoncito, corre ratoncito! ¿Qué hacemos? Salta, salta. ¿Nos sacamos de nuestro juego? ¡Arriba! ¿Nos sacamos de nuestro juego? ¡Vamos, vamos! ¡A patadas! ¡Oye gato, sal nos! ¡Tú gato! ¿Eh? ¡No! ¡Perdí! ¿Quién me habló? ¡Asqueroso! Ustedes, ratones asquerosos, me hicieron perder mi juego. ¿Cómo que tu juego es nuestro juego? Es el juego de mi amo, por lo tanto, es mi juego. ¡No! ¡Nos son bienvenidos aquí, sucios! ¿Cómo que no? ¿Quién eres para decirnos que no podemos estar aquí? Yo soy el ratón. ¡El ratón de la casa! ¿Cómo es que es el ratón? Este gato está mal. ¡Ah, soy el gato de la casa! Yo creo que eres dinéctrico, señor gato. ¡Soy el ratón de la casa! ¡Alexi, ven, ven aquí! ¿Te das cuenta que este gato es tonto? ¡Piensa que es un ratón! Esto tiene que ser un caso de crisis de identidad. ¡Perdícita, ratón! Este gato puede pensar que es un perro. O hasta peor, un murciégalo. ¿Qué? ¿Cómo que es un murciélago? ¡Está loco! ¿Qué hacemos? Bueno. 10 puntos. No sé, no sé. No podemos lidiar con esto ahora. Quiero jugar. ¡Oye tú! ¡Dale, dale! ¡Sáte los juegos! ¡No! ¿Perdí? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está interrumpiendo? ¡Tú, gato feo! ¡Ratones sucios! ¡Déjenme jugar sin paz! ¡Es nuestro juego! ¡Es nuestro juego! ¡Déjanos! Tengo que estar todos los días con los niños y una vez que queremos jugar, no nos dejan. ¡No! ¡Es el juego de mi amo! Por lo tanto, es mi juego. Así que... ¡No! ¿Qué? ¿Huelen a comida? ¡Robaron comida de la nevera otra vez! ¡Ratones! ¡No! ¡Ah! ¡Casi me matas! ¡Tenemos que comer! ¡De algo tenemos que vivir! ¡Y tú también comes esa comida! ¡Habíamos hecho un trato! ¡Si no robaban más comida de la nevera, yo los dejaba vivir! ¡Pero no respetaron ese trato! ¡Ahora deben morir! ¡¿Qué?! ¡Pero tú, gato, estás tonto! ¿Qué crees que vamos a vivir de aire o qué? ¡Tenemos que comer también! ¡No pueden comer la comida de mi amo! ¡Bueno! ¡En ese caso hagamos otro trato nuevo! ¡Todo o nada! ¡Me van a desafiar a mí! ¡El gato más mamadísimo de esta casa! ¡Pero sí estás desnutridísimo! ¡No! ¡No es que no me dan mucho de comer! ¡Pero acepto el desafío! ¿Cuál es el reto? ¡En qué eres bueno, don gato! ¡Yo soy bueno comiendo ratones! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Pero en algo más! ¡Ah! ¡Soy bueno en este juego! ¡Soy buenísimo! Yo voy entrenando mucho Entonces ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¿Y si desafían los ratones y se hicieron un juego y después los engañen y me los como? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Los voy a desafiar! ¡A este juego! ¡El que haga más puntos en el Ratman! ¡Gana! ¡Dale, dale! ¿Quién juega tú? ¡Alexis! ¡No, no, no! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Pero no he dicho! ¡No he dicho qué es lo que gano! ¡Si yo gano! Eh... ¡A tus hijos! ¡Sí, cómetelos! ¡No, no, no, no! ¡No quiero a los hijos! ¡Quiero a los padres! ¡Alexis es el padre! ¡Adiós! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Esos matos se han adoptado! ¡Lo juro! ¡Bueno, Alexi! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Coma este gorrito! ¿Puedo volar? ¿Alexis? ¿Puedo volar? ¡Alexis, puedo volar! ¡Ya! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me escapo! ¡Ya! ¡Me aguanta el pinche gorrito! ¡Ve por acá, Evi! ¡Bueno! ¡Voy! ¡Hay que tener responsabilidades! ¡Quién va primero! ¡Muy bien! ¡Primero! ¡Ustedes! ¡Vamos, Evi! ¡Yo te apoyo! ¡Empieza tú! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Vamos con esto! ¡Empieza! ¡Empieza! ¡Suelta! 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 ¡Dios! ¡Es buena! ¡Soy buenísima! ¡Es única que gane! ¡Supera eso! ¡35 puntos! ¡Supera eso! ¡Yo lo voy a superar! ¡Porque soy el amo y señor del Ratman! ¡A ver! ¡Eso ya lo veremos! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Fuamos, Ratón! ¡Salta! 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 ¡Lo tengo! ¡Uuuh! ¡No! ¡Lleguen más lejos! ¡Lleguen más lejos! ¡No! ¡No! ¡Ahora tu vida me pertenece! ¡Alex! ¡Hicimos un trato! ¡Pasa! ¿Qué pasa? ¡Alex! ¿Dónde está? ¡Perdí! ¡Cloria la madriguera! ¡Cloria la madriguera! ¡Vengan aquí! ¡Hicen un trato! ¡Ahora son míos! ¡Encontré a ese gato! ¡Ratones asquerosos! ¡Sí, Alex! ¡Perdí! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Vengan aquí! ¿Qué nos pasa? ¿Por qué perdiste? ¡Te pensé que eras buenardo en el juego! ¡Lo soy! ¡Hice 35 puntos! ¡Y él hizo 36! ¡No manches! ¿Por uno? ¡Sí! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Los niños se van a morir! ¡Nosotros vamos a morir! ¡No sé! ¿No hay otro lugar para salir para buscar comida? ¡Sigan aquí! ¡Cloria la madriguera! 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 ¡Detesto esta casa! ¿Por qué nos mudamos aquí en primer lugar? ¡Ay, la casa está bien! ¡El problema es el gato! ¡Sucio gato! ¿Quién no se da cuenta? Que estamos en la cocina Toma toda la comida que pueda Luego sacamos los pasaportes falsos Y nos vamos con los niños Vamos a tirar toda la comida Para después no tener que volver a... ¡Eso, eso! ¡Tira todo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡El gato no tiene que estar aquí! ¿Lo perdiste? ¿No que sí? ¿Lo perdimos? ¡Ahí están! ¡Sabía que aquí estaban! ¡No! ¡Puede aquí! ¡No! ¡Alguien sí me mataron! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Emi, Emi! ¡Volviste! ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Qué pasó? Te traje las patas Porque te desmayaste ¡Vale! ¡Está por llenarse! ¡Vamos! 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 Si los niños no se van a dormir llenos No podremos salir de esta tortura Tienen que irse a dormir Para escapar nosotros ¡Wiii! ¡Wiii! Patrullando la comida ¡Aquí están! ¡No sabía! ¡Véganme aquí! ¡Cara, Alexi! ¡Corre! ¡Véganme aquí! ¡Actiman los poderes voladores! ¡Yo también vuelo! ¡Ven aquí! ¡Rustón sucio! ¡No! ¡La leche! ¡La leche! ¡Uno! ¡Uno está contento! ¡Ah! ¡Falta el otro! ¡Vale! ¡Pero va a ser último! ¡Vente, vente, vente por el ascensor! ¡No funciona! ¡Maldita casa sucia! ¡No funciona! ¡Vamos por aquí! ¡Sí funcionó, Alexi! Estoy en la raticueva La raticueva como ratman ¡Tarana, narana, narana, narana! ¡Tespués la cocina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El gato no se dé cuenta! ¡Espera,emi! ¡Silencio! ¡Ahí está el gato! ¡No puede seguir por aquí! Hay cosas arriba de la mesa Tíralas, tíralas, tíralas Huevos No, tiene un barco Alto ahí ratón Es una leche que se mueve sola Alto ahí Corre Alexi, no Toma ratón Eres mío No Alexi, no Ven aquí Ven aquí Déjate sucio Déjame No, no entres en la Dime que te llenas con esto niño gordo No Alexi, solo queda uno Decíamos el quesito, el quesito Con esto se va a llenar fijo Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Ahí viene el gato Aquí están Ven aquí Alexi, no Alexi No 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 Alexi No Lo van a limitar No Los míos Los míos Los míos Los míos Los míos Los míos ¡Suscríbete!